que ingresen es el triaje, muchos todavía tienen bastantes dudas respecto a las terceras dosis, las vacunas que se van a aplicar, entonces de esa manera nosotros informamos que son primeras, segundas y terceras dosis, tanto a menores como a mayores de edad que se aplican en este nuevo centro masivo, es bastante grande como estamos viendo en imágenes. Continuamos caminando y ya llegamos al área de registro donde las personas son registradas con las vacunas que se están aplicando y posteriormente ya el vacunatorio donde se aplican las vacunas contra el coronavirus, de esa manera Mariana estamos viendo que si bien no hay demasiada afluencia pero no se encuentra vacío, la gente todavía está llegando hasta esta hora y es muy importante reiterar el horario de vacunación, mire, como estamos viendo en este momento, ahí están menores, mayores que están haciendo en este momento el registro y por este otro lado, por todo el vacunatorio, áreas y por las vacunas que se están aplicando, Sinopharm, Pfizer, AstraZeneca y de igual manera la Moderna, esto con el objetivo de poder descongestionar la cantidad de personas que llegan hasta este lugar. Mariana, reiteramos horario de atención desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde y esa es la afluencia que se tiene a esta hora de la tarde en este nuevo centro.